Hola, soy Floribet y haré un detalle con botella desechable para regalar en San Valentín. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te guste cuando te suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias. Y 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 de esta forma me quedo es un lindo detalle para dar para el día de la amistad y del amor espero les guste nos vemos en el próximo video bendiciones